¿Cómo estás, Lisbeth? Pues muy bien, Silvia, estoy impresionada. Me acabo de dar cuenta de que nos quitaron el letrío que tenemos atrás. Este año no tenemos gente sino letras. O sea, mira, un porcentaje. Eso como que es un teclado. Sí, yo, buena para dar la noticia del tiempo. Porcentaje es el teclado. Teclea, mamita, teclea. Sí, tenemos muchísimas cosas esta semana. En realidad, pues la semana pasada, el fin de semana fueron intensos. Nosotros sentimos que... Que estamos de duelo. Estamos de duelo. Vamos a empezar por el duelo que sentimos. No es un momento alegre, porque si bien siempre supimos que todo febrero tenía su guarimba, desde el punto de vista en el que lo veas, porque el Caracaso fue un febrero o mil cosas, ¿no? Estamos empezando a perder, estamos empezando... El gobierno está empezando a escribir la historia de este país con sangre de jóvenes venezolanos. Sí, señor, tenemos que decir que nos sentimos de duelo ante el asesinato, el vil asesinato de nuestro niño, porque es el hijo de todas las madres venezolanas, Clubert Roa, en el estado de la ciudad, fue un vil asesinato, hay dos versiones, una versión habla de que estaba cerca del lugar donde había una manifestación, trató de auxiliar a algunos muchachos que estaban heridos de perrigonazo, y por otra versión, y la versión del gobierno, por supuesto, los policías inocentemente estaban pasando por ahí y... Era un niño. Sí, era un niño, era un bebé de 14 años, y entonces los agarraron a golpes, a piedras, los zumbaron al piso, les dieron patadas, según dice la versión del estado, y por ese motivo sacaron la pistola y mataron a un niño de 14 años. Es terrible porque creo que todo esto tiene que ver, al final de cuentas, con el tema de la impunidad, por una parte, que como nunca ponen preso a nadie que mata, ni ponen preso a nadie que va contra la ley, por otro lado, tenemos entonces como el poder, porque tenemos un arma, al tener un arma, todo el mundo se cree que tiene... Y el problema con la resolución 008610, que finalmente termina por legalizar el asesinato, lo cual es evidentemente terrible, porque no hay responsables, además el discurso presidencial fue literalmente risible, o sea, es parecido un chiste, el de 23 le disparó al de 14 porque le tiró una piedra, o sea, explícame más o menos. En todos los países serios, y no es que nosotros seamos una rochela, sino que tenemos un intríngulis en este momento, en todos los países serios, cuando un menor mata a otro menor, el papá del asesino también va preso, y Nicolás Maduro es el papá del gobierno, y uno de sus muchachitos de 23 mata uno de 14, o sea, aquí tiene que ver un responsable. Lo más grave de todo esto es que tenemos así como una ecuación que dice algo como esto, porque yo digo que más allá de saber quién fue el que provocó, cuál fue el motivo, cuál fue la reacción, más allá de eso, el punto es que tenemos estudiante, manifestación, resolución 8610, 8-6-10, autoridad con arma, en esa manifestación, muerte de estudiante o de manifestante. Esa es la ecuación que se está dando gracias a esa resolución. Maduro. Porque lo que te da como resultado de todo eso es una legalización de la violencia. De la violencia por parte de la autoridad. Claro, y además le estás dando a la autoridad que supuestamente debe tratar de convencer a la gente, de tratar de calmar las cosas, en la primera, porque no puede ser que había tantos, tantos, tantos aperocos que tuvieron que sacar el arma, evidentemente en la primera se asustan, en cualquier discusión tú te puedes asustar. No hay problema, entonces vamos a hacer un análisis, que hace un PNB, que hace un GNB de 23 años en la calle con un armamento pesado, eso es inmoral, eso es absolutamente inmoral. Ese señor es... Ese es el asesino, él es el que asesinó al muchachito, él se llama Javier Osías Mora Ortiz. Él es el, tiene apenas 23 años, es otro niñito, o sea es un niño contra niño. En todo caso, yo creo que es bien importante que se sepa que esa resolución es un cuchillo a la garganta de este gobierno porque cada vez que hay una manifestación y hay un muerto, la culpa va a ser de esa resolución. O la quitan o van a ser culpables por esa resolución de todos los muertos que vengan, que van a venir porque esa es la actitud que tiene el gobierno. Yo soy de las que creen que esa resolución es una patada al útero de las madres de este país. Efectivamente. Esa resolución es una patada en el útero, o sea, de las mujeres de este país, porque nos van a terminar por matar a los hijos de la patria, nos van a terminar por desaparecer a una generación. Le voy a recordar al Presidente de la República lo lamentable de la noche de los lápices en Argentina, de lo que pasó, de cómo perdieron una generación. Y le voy a preguntar si él quiere ser protagonista de una historia de terror como esa, porque finalmente los crímenes pasan y duelen, pero la lesa humanidad no prescribe. Y lo otro es que o eliminan esa resolución o van a haber muchísimos muertos porque las manifestaciones se van a... Los justiciamientos entre... Y van a seguir las manifestaciones por la situación económica del país, por la situación de impunidad que hay en el país. Van a seguir las manifestaciones. Y eso legaliza a los comités de élite, los que entran en los barrios y matan gente. Sí, señor. Eso legaliza todo eso. Tienen que repensarlo. Esto no se supone que es un... Bueno, vamos a ver también que además de estas cosas que pasó tan trágica con este unito Roa de apenas 14 años, resulta que la semana anterior asesinaron a cinco estudiantes, o muchachos jóvenes. No todos parecen que eran estudiantes, pero son muchachos jóvenes. Están... José Daniel Frías. Habían dos en Táchira, José Daniel Frías, Julio Alejandro Adoni. Julio Alejandro García. Ajá, García. Y esos eran de la Universidad de los Andes. Y luego está John Barreto en el Táchira. Y luego también está un muchacho llamado... Dos muchachos llamados Yamir Tobar y Luis García, aquí en Caracas. Que esos dos se los lleva teóricamente la GNV. Además es lamentable ver ese pocotón de fotos ahí de muchachos que cayeron en menos de una semana. Y que además el gobierno no dijo nada. O sea, no hubo ningún como... Ninguna preocupación, no hubo ninguna declaración, nada. O sea, no sabemos qué está pasando. Se los llevaron, a Yamir se los llevaron de Altamira con el otro muchacho. Supuestamente estaban siendo detenidos. Desaparecieron. Y ahora lo niegan, ahora lo niegan, Sevil. Y aparecieron en Katia muertos a los dos días, pero ajusticiados además. O sea, es esto. Y Sevil niega que los tuvo presos. Pero si Sevil se los llevó presos, era de todo el mundo. Eso es lo que dice. Pero vamos a analizar, como eso es lo que nos corresponde a nosotros como periodistas y este programa tiene esa intención. Vamos a analizar cómo fue que se cubrió esta información tan trágica, la muerte del joven Roa en el estado Táchira. ¿Cómo fue cubierta? Por los medios de comunicación impresos, porque no tuvimos tiempo de hacer un análisis más a fondo. Pero van a venir un ONG que tiene todos los recursos para hacerlo. En donde se va a hacer análisis periodístico, pues de cómo se cubrió esta información. Tenemos que el Nacional, por una parte, desplegó a toda la parte superior un buen título. Y además un título muy sentido, ¿no? O sea, está conmocionado el estado Táchira, ¿no? Pero luego tenemos, en última noticia, lo ubica en un pequeño recuadro solamente. Y el título le da más importancia a la captura del asesino. Y no cuenta ni habla, que es un niño de 14 años. O sea, esa parte no la menciona en el titular. O sea, simplemente es ya que el autor, el supuesto autor, está detenido. Y luego, por ejemplo, en el caso de tal cual, tal cual, perdón, el Universal. Tenemos el Universal que no conseguí, no me salió la portada de tal cual. Pero el Universal, como ven, apenas abajo, 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 muy escondido, está como portada, que a final de cuentas es la información más importante y más destacada del periódico, va en la portada, apenas lo pone abajo, muy, 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 muy escondido. Pero el día de hoy jerarquizan con la noticia de todas las protestas nacionales y sale la foto en primera plana en el Universal, de bando a bando, de todas las protestas que se hicieron en el Universal. Bien bueno, porque es que así debe ser. O sea, la noticia que pegó ese día. Pero es que la línea editorial no era más... Pero no, perdóname, esa no es la excusa. De ninguno. No, Lizbeth, discúlpame, la discusión tiene que ser que un periódico que tiene una noticia tan candente como es esa, que no solamente es importante para Venezuela, sino que rebotó a nivel internacional, toda Latinoamérica está destacando esa información, el Universal, que es un periódico tan importante para este país, saque esa noticia que es tan grave, abajo, mínimo, reducido. Evidentemente eso tuvo reacciones, que podemos estar o no de acuerdo en que la gente deje sus espacios o no en un medio de comunicación, pero Gerardo Blay renuncia, por ejemplo, a su opinión. Podemos no estar de acuerdo, pero digamos... Yo no estoy de acuerdo. Está bien, pero es la reacción que hace la persona, porque la gente se siente... El ejercicio del periodismo es una cosa y la línea editorial es otra. Definitivamente. Insisto, insisto. Un periódico que tiene la noticia más importante del país... Ponme la cámara, Pinky. Ponme la cámara, Pinky. Silvia, no me deja. Perdón. No me deja, me está callapiando. O sea, en serio, en serio. Déjame decirte. Yo estoy con derecho a Replica y estoy pidiendo la vía. Replica. Yo creo que la línea editorial y la jerarquización de la noticia es de cada medio. Que no estamos acostumbrados en este país a periódicos neutrales, sino a periódicos que... Eso no es la autoridad. Acorrea, anunciarse en el bloco, esa es otra historia. Replico. Estaba en la primera plana. Replico. Eso no es jerarquización adecuada, porque es una noticia que está reventando todos los noticieros. Pero para ti, pero a los momentos que están en el periódico no parece. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Claro, y el sentido horrible. Yo creo más o menos que esto... En definitiva, en definitiva, en definitiva, el periódico, lo que está es jerarquizando de acuerdo a sus intereses políticos y a que supuestamente... ¿Políticos no, tal vez económicos? No, económicos y políticos. Evidentemente no quieren estar en malas con el gobierno. Entonces, vamos a tener que decir que los otros periódicos también están jerarquizando políticamente y que el Nacional está jerarquizándose a la oposición. Evidentemente puede pasar todo eso, pero lo importante aquí, que no importa, al final de cuentas, y perdona la repetición de la palabra, es que tenías una noticia gravísima, como es que mataron a un niño de 14 años y tienes una resolución... Pinky, ponme la cámara. Tienes una resolución terrible, que es la 8610. Sí, la verdad. Y entonces es el motivo de esta muerte. Entonces, tú no la vas a jerarquizar suficiente. Yo te voy a decir una cosa, hablando de esa muerte, una de las cosas que más me impresionó fue como las señoras que estaban en la calle, en ese momento, entre ellas Peggy Rivas, exsecretaria general del CNP Táchira, mandaron inmediatamente la foto. O sea, el niño todavía no había terminado de morir y ellas estaban ya mandando la foto y era impresionante porque además la crudeza con la que hemos llegado a manejar la información. Yo no pude ver la fotografía del niño muerto porque fue demasiado sanguinaria. Y otra cosa que me impresionó es que no había ningún efectivo cerca del niño. Estaban los familiares india y no había ningún efectivo cerca del muchacho que tú tienes un caído y el efectivo corre y se pone al lado y lo cuida. El efectivo salió corriendo. El efectivo creía en el niño Jesús hasta ayer. En todo caso, por ejemplo, María Carolina también sacó su, dice que no escribe más en el Universal y dice que no es un problema de censura, es una cuestión de ética, una cuestión de sensibilidad humana. Y yo creo, en este punto yo estoy de acuerdo con ella. Es un problema de sensibilidad, es una noticia que le está doliendo a todas las madres venezolanas y sin embargo no se tomó en cuenta suficientemente en el Universal esa noticia y me parece de verdad de la más falta de ética posible de ese medio. Luego vamos a hablar del encarcelamiento de Antonio Birema. Mira, aquí tú dices que en el Zulia, en los diarios del Zulia, el 2001, Nacional Últimas Noticias del Universal, no sé qué. Antonio Birema es más chica, pero qué angustia. O sea, nos quieren dejar sin alcalde. Pero no solamente eso, sino la manera. Yo entiendo que el gobierno pueda tener, en un momento dado, la duda de si ese señor es un conspirador o no. Bueno, usted le toca la puerta, le dice, yo tengo aquí una orden. La chica está diciendo de la morroco y conchudo, ¿será? No, pero en todo caso, usted dice, yo tengo aquí una orden donde yo quiero llevarle a usted a una investigación, a un interrogatorio, pero con esa falta de respeto, de romperle las ventanas, de las puertas. Empujarlo, golpearlo. Empujarlo, son un señor respetable de 57 años. Bueno, ahí tenemos el momento que lo están sacando de sus oficinas y luego lo dejan como perdido, nadie sabe dónde está, decían que estaba en Plaza Venezuela, resulta que estaba. Y ahí pasó una cosa al día siguiente, estaba cubriendo la noticia, por supuesto, ver TV Noticias y nuestra colega, Gabriel Salcedo, se la llevaron a Sevín también. No, pero es que eso es un cuento graciosísimo, porque Gabriela estaba con la polvera maquillándose y se le acercó así como más o menos, miren a Gabriela que bella, Gabriela Salcedo Bautista. Ella se estaba maquillando porque tenía que bajarse a cubrir y ella en el carro estaba andando y le paró un efectivo, el efectivo número 44 en el regimiento para abajo, cabo 32, o sea, más o menos X. Y le dice, ¿qué estaba haciendo? Y ella le responde, me estaba maquillando. Usted estaba tomando una fotografía, no, yo me estaba maquillando. ¿Y usted qué es? Periodista. Ah, periodista, párense, bájense. Y ella le dice, pero si quieres la polvera para que la revise. ¿Y quieres el teléfono? Le dice, no, tiene que ir a declarar en el piso 9. Ahora tú tienes que declarar que te estabas maquillando, por aquí tenía mucho brillo y por aquí no, o sea, esto es un absurdo. Bueno, vamos a trabajar también el tema aquí. Estoy impresionada con Tarek Willia Saab. Quiero decirles que, por supuesto, en los otros programas de opinión de aquí de Verte de Noticias y en otros medios de comunicación, el tema del edesma, de la opuesta que lo pusieron preso, que si es injusto, si es justo, etcétera, ha estado muy discutido durante toda esta semana. Vamos a hacer un enfoque, por supuesto, periodístico del asunto, cómo se cubrió esa información. Vamos a empezar que cuando están sucediendo los hechos, está todo en caliente. Adivinen qué, ya todos ustedes lo vieron, cadena nacional. Por supuesto, hay que tapar la información. ¿Y cómo la tapa el que se llama presidente de este país? ¿Cómo? ¿Cómo la cadena nacional? Ay, qué suena es mala, mira Nicolás ahí, iba a volar. Estaba disfrazada de Tucano. Mira, va a volar. Sí, porque está pendiente. Y va despegando. Bueno, este señor empieza a hablar y después de media hora hablar las acostumbradas informaciones que da. Yo lo voy a decir. Sobre el imperialismo. Hablando, ya melote. De verdad. Por ejemplo, resulta que por fin menciona que al de Desma, entonces, por supuesto, con todos los improperos. No, pero además le dijo de todo. Se dijo que es inútil, que es usurpador, que no sé qué, que se resistía. Y resulta que ese alcalde ha sido electo dos veces, dos veces fue electo. No solo eso, vale, sino que antes fue alcalde de Caracas y es un hombre respetable y es un señor. Bueno, en todo caso, después de esa cadena terrible, nuestro canal Globovisión, porque es canal privado, es un canal de los venezolanos, resulta que ese canal pone, además de que se tuvo que calar, como está obligado, esa cadena de Maduro, después pone en el noticiero, sobre 200 horas otra vez, la información de Maduro y cuando va a hablar, instala la rueda de prensa de los alcaldes, porque hubo una rueda de prensa de la asociación de alcaldes, empieza a hablar, Blay, por supuesto, con sus conocimientos de derechos jurídicos, etc., y por supuesto lo cortan. Y no sale la información completa de, creo que teníamos ahí la foto de la rueda de prensa, que hubo que estaban varios de los alcaldes de Caracas, y resulta que lo cortan. Esta información se le dio segundos, mientras que a Maduro, después de la cadena, además no lo tenemos que calar en el noticiero, su punto cinta azúcar. Mira, yo te voy a decir una cosa, parte de las cosas graves de la detención del alcalde Ledesma es que esto se da luego de un comunicado que publican él, María Corina Machado, y unos cuantos personeros políticos más, Julio Borges, en el diario El Nacional, reclamando, pues, básicamente, la detención de Leopoldo, todo lo que ha pasado, y hablando un poco de lo del bendito supuesto, más o menos supuesto, magnicidio, que nos haría mucho daño a todos, por cierto, para que sepas, Nico, que no estoy de acuerdo con eso. Y ellos dicen que ese fue el detonante. Si ese es el detonante, le violaron su libertad de expresión, porque el artículo 57, lo voy a volver a repetir, dice que todos los venezolanos tienen derecho a expresar a viva voz y por cualquier medio su opinión, sin que esto tenga consecuencias. Me parece terrible que ese supuestamente ha sido el detonante. Es que acuérdate que, además, a este gobierno, la palabra libertad de expresión está borrada de su léxico, de su conversación, de sus pensamientos. Bueno, la libertad no les gusta, pero cuando la creen que la expresión... En todo caso, nos están avisando, ya que nos queda poco tiempo, lo importante de este caso, desde el punto de vista de nosotros periodístico, es que nos enteramos de lo que estaba pasando en el momento, gracias a CNN, a NTN24, a las redes sociales, y no porque los medios nuestros venezolanos, los nuestros canales abiertos, etc., pudieran informar adecuadamente sobre este hecho. Hubo varias... Tenemos que hablar de los embujados. Tenemos varios... No, yo tengo ahí varias... Antes de eso, tengo varias portadas de cómo se manejó el caso. Tenemos el araueño, como ven, súper desplegado. Maduro confirmó captura de Ledesma. Después tenemos, versión final, preso Ledesma, muy destacado también, el 2001, preso, o sea, destacando, porque es una situación extremadamente grave, que además tuvo repercusión en todo el mundo, en todos los países, en las Naciones Unidas. Después tenemos el Nacional, también destacado con foto, etc. Y luego tenemos Últimas Noticias, también lo destacó, muy desplegado en su portada. Y tenemos el Universal, como ven, el Banco Central es mucho más importante en ese momento por los millones que estaba entregando. Y al lado, ahí, chiquito, donde ustedes no ven, casi no se entiende, ese titular del lado derecho es el titular que está anunciando que Ledesma fue preso. O sea, eso es no tener criterio de la noticia. Hay que hablar, entonces, Baja, tiene que hablar con él y de Rojas. Sí, señor, tenemos que hablar con él y tenemos que hablar con él y es porque eso es no tener conciencia de noticia. La noticia de Ledesma, no solamente es que David... Pero como es una empresa privada, definitivamente... Pero está haciendo mal, pero no importa. No, perdóname, yo estoy aquí criticando la información. Yo no estoy hablando de si fuera el Estado, también lo... Pero fíjate que en las últimas noticias, que más gobernero no puede ser, lo desplegó, lo desplegó completo. O sea, porque esa era la noticia. La noticia de ese día es que un alcalde, electo ya en dos oportunidades, además ha sido gobernador, un hombre decente, lo que tú quieras, fue preso. No solamente eso, sino que a nivel internacional, cancilleres países. Y la... Es muy grave. Y los golpes le metieron además al diputado Richard Blanco. Además. En ese momento le decían que a ellos no les importaba que él fuera a unidad parlamentaria. Ajá, entonces, esa es totalmente la destrucción. ¿Y qué dice así? No, tenemos dos minutos. No sabemos si es paz y amor. Tenemos que hablar del caso tal cual. Tal cual. Hoy es el último día de... De redacción. De redacción de tal cual. Como diario, un periódico de todos los días, que todos disfrutábamos tanto. Esta tarde, a las 5 de la tarde, cierra la redacción del diario tal cual, de todos los días. Para pasar a hacer un semanario y estar, por supuesto, en la página web. Vamos a acompañar a nuestros colegas, vamos a estar con ellos en este último día, que para ellos es doloroso porque dejan su empresa, pero además con ánimo de que viene un futuro mejor y que van a poder volver a hacer periodismo de esa calidad como tal cual. Estamos seguros de que eso va a ser así. Ahí tenemos a nuestros colegas cuando han estado luchando, cuando estaban luchando sobre el papel. Queremos felicitar a Teodoro Petkov por la perseverancia. Yo creo que hay gente que le enseña a uno muchas cosas y creo que es una persona que luchó incluso contra eso que dijo cuando estaba en Cordiplán, que él iba a aplicar la de Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. Creo que en este momento ese como vaya viniendo, vamos viendo, ha sido muy duro porque intentó mantenerlo arriba y es admirable. Además es admirable su capacidad de aguante con esta cantidad de demandas. Es un señor de 82 años. Siete de mando. Siete de mando. Tiene que ser toda la semana antes del tribunal. No lo... Tiene que notificar la salida del papel. Además yo entiendo que Diosdado está gozando un mundo porque está cerrando, porque por culpa en muchas partes de Diosdado se está cerrando este periódico de todos los días, aunque va a estar... Chica, no hemos hablado de una cosa horrible. La hojilla. Dos minutos antes, Chiqui, que volvió a la hojilla. Sí, bueno, porque ese es el nivel... Es una cosa horrorosa. O sea, con el mazo dando, la hojilla. Ese es el nivel de este gobierno, lamentablemente. Bueno, lo otro es que también agredieron en el día de ayer al corresponsal de Televen en el Zulia y a su camarógrafo. Seguimos en esto. Sí, las piñatas. Sí, seguimos siendo las piñatas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que podamos ir mejorando a futuro próximo inmediato. Tu Twitter es... ArrobaLisbetDeCambra y el del programa es... ArrobaReplicamos. Y el mío es... ArrobaSilviaAlegre. Y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Arroba. 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 Gracias.